Muy buena gente, mi nombre es Matías y bienvenidos una vez más al Galpón En el proyecto del día de hoy vamos a estar haciendo un porta servilletero No es simplemente un porta servilletero porque hacer una basecita con un palito y poner la servilleta A mí me parecía una pelotude y era un video que se hacía en 35 segundos Y no, si uno quiere hacer videos para que la gente mire, internet le pague, tiene que ser un video un poco más largo Si es que algún día me va a pagar YouTube Pero bueno, así que la idea de hoy es hacer un servilletero que tenga 4 compartimientos Uno para la servilleta, obviamente Otro para lo que son botellas de aceite, vinagre, aceite de oliva, etc, etc, etc Y dos que tienen un estantecito, mini estantecito o mini balconcito Para poner lo que es sal, pimienta y demás condimentos La idea es que este porta servilletero sea móvil, gire Cosa de que si vos tenés la servilleta acá y la sal y la pimienta del otro lado Y querés la sal y pimienta, no te tenés que dar vuelta y girarlo Ni girar el servilletero, sino que lo empujás, gira y la sal viene hacia vos Así que bueno, vamos a arrancar con el proyecto del día de hoy Que para hacerlo utilizamos únicamente el tablero de pino de 18 milímetros Así que bueno, arrancamos Bueno y comenzamos primero cortando los bordes a 45 grados de 4 maderas En este caso son de 15 centímetros de ancho por 30 de largo Le vamos a cortar los bordes, un solo borde de cada madera A 45 grados de cada lado Esto nos va a quedar con forma, digamos, de la punta de un triángulo Esto sería cada madera Luego vamos a agarrar una tabla que tiene 30 por 30 centímetros Le vamos a marcar a 45 grados los bordes Esto es para saber a dónde vamos a cortar Y le vamos a realizar un corte con la sierra ingletadora Esta madera que estamos cortando Es la que vamos a usar de base para nuestro portarrollo de cocina Luego vamos a pasar a lijarlo como siempre Primero con lija 60, luego con lija 120, 220 y 320 por último Lijamos tanto la base como todas las partes de nuestro portarrollo Y luego vamos a marcar el centro del portarrollo Yo en este caso me estoy ayudando de una escuadra En estas líneas vamos a realizar tres agujeros en cada una Esto es obviamente para pasar tornillos y que agarren las paredes de nuestro portarrollo Y le colocamos los tornillos y las paredes Para esto lo hacemos primero sin cola para presentarlo simplemente Nos ayudamos de la prensa escuadradora Para que quede perfectamente escuadrada la primera pared Y a partir de esta nos vamos a ayudar para colocar las demás Una vez que ya tenemos las cuatro paredes colocadas Y nos gustó como queda presentado Retiramos una pared, le colocamos cola Tanto en la parte de abajo como en la unión con las demás paredes Y procedemos a colocarla y a ponerle nuevamente los tornillos Repetimos esto obviamente con las cuatro paredes ya que ninguna tenía cola Que ya están colocadas Nos ayudamos a una prensa de dos prensas Para que queden apretadas Y aguardamos a que seque la cola Luego agarramos una varilla del diámetro que nosotros querramos Y nos parezca conveniente para usar de portarrollo La cortamos a medida La ubicamos donde la queremos poner Marcamos la base donde va a estar Y en el centro de la marca le realizamos un agujero para pasar un tornillo Obviamente nos ayudamos de la mecha vellanadora Colocamos el tornillo y del otro lado sujetamos la varilla Para que esta quede firme Y la colocamos Una vez que esta colocada ya Pasamos a lo siguiente Agarramos En mi caso es una madera de 15x15 Le hacemos una línea 45 Y la cortamos a la mitad Para que nos queden dos triángulos Estos triángulos van a ser La base de los balconcitos o estantes que va a tener Marcamos donde van a estar Y le realizamos dos agujeros de cada lado Para colocarle los tornillos que lo van a hacer sujetar Luego con la sierra de banco Y la guía que habíamos realizado en el video anterior Que les voy a estar dejando El video arriba a la derecha Cortamos un trocito de madera Y hacemos dos listones de 2 cm por 20 Le cortamos los bordes a 45 grados Ambos bordes Y luego con la sierra de banco Cortamos una varilla del 6 Varios trocitos Yo estoy usando una varilla del 6 Pero ustedes pueden usar la que a ustedes les guste Pasamos a marcar en los triangulitos Donde vamos a realizar los agujeros Para colocarle las varillas Y luego con la ayuda del gramil Que también les voy a estar dejando El video arriba a la derecha Vamos a marcar el centro de las maderas Y de esta manera ya tenemos marcado Donde es que vamos a realizar los orificios Para los tarugos Que obviamente son las varillitas Del 6 Que cortamos previamente Luego con la ayuda de La agujereadora de banco Vamos a realizarle Los orificios A los triangulitos Y a las varillitas Que habíamos cortado Para luego ponerle cola en los orificios Y le vamos colocando Los trocitos de varilla Primero obviamente a la parte de abajo Con la ayuda de Un martillo de goma Luego simplemente le colocamos cola A la parte de arriba del barandal Lo colocamos en su lugar Un par de golpecitos Y ya queda Mientras eso se seca Vamos a pasar a teñir Todo nuestro portarroyo Yo en este caso estoy usando Color caoba Recuerden que Es tintura para madera Rebajada en aguarras Y pasamos a pegarle El portarroyo en si La varilla que habíamos cortado Primero Una vez que la pegamos Pasamos a pegarle también Los estantes Le colocamos cola Y lo atornillamos A la estructura Recuerden que estos van a estar Sujetos con dos tornillos De cada lado Y una vez que ya Tenemos todo armado Pasamos A colocarle aceite de lino Para darle La terminación final Como pueden ver Yo Tanto a las barandas Como a Los bordes De De la estructura Les pasé Con el router Para darle una Un pequeño Moldeado No lo mostré Porque el video Se rompió Literalmente No me lo dejaba agregar Para hacer la edición Uno vaya a saber por qué Pero no me dejaba agregarlo Bueno Y ya tenemos Nuestro Porta De Rollo Giratorio Hecho Pero todavía no es giratorio O sea Tenemos el porta de rollo Y la basecita Que esto va a ir acá Pero no tiene todavía Hecho El gira gira ¿No? Y para hacerle giratorio ¿Qué es lo que vamos a usar? Esto Iba a comprar un rolemán Pero dije ¿Para qué? Si esto sirve Justamente para esto Si Vale algo así De 700 pesos Esta porquería Si lo van a comprar Lo pueden comprar Se llama Lassie Susan Como Lassie Susana O Hacen como hice yo Le sacan una foto A uno En En internet Van al ferretero Y le dicen Quiero esto Porque Por ahí le dicen Lassie Susan Y el ferretero Lo queda mirando Y le dicen No flaco Yo me llamo Marta Eh Pues tiene que comprar uno de esto Y ahora vamos a proceder A instalarlo Esto básicamente va Atornillado Acá Y la otra parte Atornillada Acá Lo que va a provocar Que Uy Me llevo esta la cámara Lo que va a provocar Que Esto tener Rodamientos En su interior Va A producir Una giratoriedad ¿No? En las Sentidos De las agujas Del reloj Lo que va a hacer Que La parte de arriba Pueda girar Al comensal Que quiera Agarrar Una sedilleta O el picante O la pimienta O la sal O el aceite O todas las cositas Que vamos a poner acá Así que bueno Vamos a pasar a instalarlo Tiene un truquito Para instalarlo Porque obviamente Como va atornillado Lo van a atornillar A la parte de abajo Y después La parte de arriba Van así Como un polonga De atornillo Si no me entra El atornillador Ahí Ahora Vamos a mostrar Cómo se atornilla esto Pero bueno Ya tenemos Nuestro proyecto Casi terminado Así que Hacerlo giratorio Bueno Primero Comenzamos Buscando el centro De la base ¿No? Para esto Le hacemos Dos líneas De esquina a esquina Y donde se cruzan Y donde se cruzan Es el centro Una vez que ubicamos Nuestro sistema De rodamientos En el centro Marcamos los cuatro lugares Donde van a ir los tornillos Y pasamos Y pasamos Obviamente A atornillar El sistema De rodamiento A la base Le colocamos Los cuatro tornillos El truco Es el siguiente Super fácil Obviamente Esto nos vamos a poder atornillar Así Por acá A la madera ¿No? Como esta es la base Lo que vamos a hacer Es hacerle un agujero A la base ¿A dónde le vamos a hacer El agujero a la base? Vamos a girar Esto así Vemos que ahí nos coincide No nos choca Los agujeros Con el metal de abajo Vamos a marcar en uno Y le hacemos Un agujero ahí ¿De cuánto El agujero Del espesor Que tenga Nuestro Atornillador ¿Para qué? Para que a través De ese agujero Podamos pasar El Soborocotongo La punta de la mecha Del lado de atrás Y ir atornillando Giramos Atornillamos uno Giramos la base Atornillamos el otro Giramos la base Atornillamos el otro La volvemos a girar Y atornillamos los cuatro Si no se entendió Ahora lo voy a hacer Así que Denme dos segundos Y lo hacemos Pasamos a hacerle El agujero con la mecha En este caso Es una mecha del 7 La que estoy usando Tenemos que tener Cuidado De no hacerlo torcido Y una vez que hacemos La mecha Comprobamos Una vez que hacemos El agujero Comprobamos Que pase Sin problemas Luego pasamos A buscarle el centro También A la plataforma A la base De la plataforma De la misma manera Le realizamos En todos los ángulos Una línea De lateral A lateral Y donde se unen Es el centro De nuestra base Para atornillarlo Ahora es muy importante Yo en este caso Estoy Tengo Estoy Entrabe todo Estoy usando Este imán Que es para puntas Que es De De igual Auspicia De igual No auspicia Un carajo Pero yo lo tengo Que justamente Es para poner ahí Y Que el tornillito No se nos caiga Nos quede imantado Si no tienen esto Simplemente agarran Un imán cualquiera Van corriendo Hasta tu casa Y sacas un imán De la heladera Se lo pones ahí Y funciona Te iría Hasta Mejor Que El otro Pero la diferencia Es que este Está hecho Justamente para eso Así que Bueno Lo colocamos No se si se llega a ver A través del agujero Del agujero De que Coincide con Con los soportes ¿No? Con el soporte Y ahí se me cayó Entonces ¿Qué hacemos Para sacarlo? Le gritamos Sal de ahí Tornillito Tornillito Sal de ahí De ese lugar La puta Ah Bueno Claro Acá no funciona el imán Porque la punta Está toda oxidada Y el óxido No deja que Se imante Como corresponde Así que Es lo que vamos a hacer Vamos a limpiar No ¿Por qué? Porque lo quiero terminar Le ponemos un imán Más grande Y ahora sí Le decimos Señor tornillo Me chupo un huevo Que está oxidado Tengo un imán Reporonga O entra O entra Lo colocamos Y lo sacamos Porque lo colocamos En cualquiera ¿Por qué? Parece que Bien Bien Bueno Entonces una vez Que este ya está colocado Simplemente Giramos La base Con el agujerito Hasta el próximo Agujero Y ahora ya con la nuestra Base colocada Simplemente Lo giramos Y gira que te gira Gira que te gira Mirá como Te quiero el servilletero Y ahora sí Básicamente Ya estaría Nuestro servilletero Terminado Así que Lo vamos a llenar De boludece Y lo vamos a presentar Como corresponde Bueno y así Ya nos queda Nuestro portacerbilleta O nuestro servilletero Terminado Como pueden ver Tenemos Para sacar La servilleta Si lo giramos Tenemos Me quedó Un lugarcito vacío Pero tenemos En este caso No sé Hay tabasco Y otro picante Si lo volvemos a girar Tenemos lo que es Aceite de oliva Cheto balsámico Otro picante Y boludeces Y de este lado Tenemos lo que es la sal Otro picante más ¿Te gusta el picante? Hija ¿Qué te parece? Y de esta manera Ya nos queda Terminado Nuestro servilletero Girador Con base giratoria Y bueno gente Hasta acá El proyecto del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Darle a like Comentarme Lo que quieran Lo voy a estar leyendo Y seguirme en Instagram Que voy a estar dejando Mi Instagram En la descripción del video Junto con los materiales Y herramientas Que utilizamos Para el video de hoy Nos vemos El domingo que viene En un nuevo proyecto Espero les haya gustado Chau